El Día de la Presentación Allí ahora no se van los niños Allí se van ahora los grandes Sí, pero los grandes allí no se van a jugar Ten cuidadito que te conozco Que tú eres de Marulita Que tú eres de Toñita ¿Y tú? ¿Y tú? ¡Y tú ves quién eres! ¡Gracias! Son unos niños requetecinos Y de eso venimos disfrazados Son unos niños casi divinos Son unos niños carnavalados Tienen TV en cualquier esquina En cualquier calle o en cualquier bar Siempre nos damos combo muy fina El saludito del carnaval Hola Gerardito Hola Campa ya Después de ver el cuarteto A Pede y a Cusa Y a quien va de tu abuela Que ya va de mami Porque a ella la entrada Yo gratisela a ti Hola Gerardito Hola Campa ya Después de ver el cuarteto A Pede y a Cusa Y a quien va de tu abuela Que ya va de mami Porque a ella la entrada Yo gratisela a ti A Pede y a Cusa Que nadie se llama un gano Por cómo vengo vestido Porque tengo quince años Y los tengo bien cumplido Dicen que en la edad del pavo Hace un año me bebí Pero a mí eso no me importa Pues los pavos no me toman Para sentirme feliz No le hago caso a nadie Ni siquiera a mi padre No le hago caso a nadie Y nadie me va hacia a mí Voy diciendo por ahí Que soy más hombre que nadie Que fumo y debo Y que a las mujeres La tengo loca Tengo gastado el espero De mirando a ver si creo Pero si es cierto Nadie lo nota Dentro de poco Me traeré al pasado Y con esto recuerdo Yo sonreiré Porque habré madurado Habré cambiado Y un hombre seré Y un hombre seré Y un hombre seré No sé cuándo la tendremos la residencia general, pero mucho lo tenemos que el asunto va a parar. No es posible que una agencia que aquí se pueda curar, al no haber la residencia, en la condiligencia se tenga que trasladar. La mujer embarazada, a veces desesperada, la mujer embarazada, es la que aquí sufre más. Al momento de parir, un momento inolvidable para una madre, porque está dando la vida a un niño. Tiene que coer un goce, sea de día o de noche, para ponerse en el camino. Dicen que en Canaán ya no se llora, y que no hay momento para llorar. Pero si no lloramos, la residencia nunca lo hará. ¡Gracias! 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 En el concierto, con los andas yo bailé, y con los pillos yo acá me encuentro, la gente de esta ciudad lo quiso colaborar, desde el paquetito, dinero perdió, y con todo barco, ese moqueo, la gente le canta. En el concierto, con los pillos yo me dicen, que debo trampa, y mi hoguera está desciendo cada foto pa' jugar, la tiguera ya no botan las pelotas a pisar, ¡ay! ¡Aquí es muy raro, ¿verdad? Gracias, gracias. ¡Aquí es muy raro, ¿verdad? Gracias, gracias. 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 Gracias.